de una presentación increíble en este momento. Atención, Griselda. Atención, les hablaba de sorpresas y todavía usted no lo ha visto todo si creía que ya habían terminado. Esta noche tendremos a todos los artistas de Yo Me Llamo y ellos también. Han querido preparar algo muy especial para todos ustedes. Así que, disfruten. ¡Buenas noches, Bolivia! ¡Y que viva el Romanticismo! La cantan conmigo esta canción. ¿Cómo dice? A ver. ¡Todo! Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene frío y soledad Un aire de éntacis de la ventana Para vestirme de fiesta y de moda Y que hoy se olía Y cada vez que estoy contigo Y yo descubro el infinito Tiembla cielo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y el silencio se vuelve a hallazca Y una experiencia religiosa Sentirme con el besito si me tocas Y mi vida al firmamento Esprendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Y contigo cada instante Y cada besa Y besar la boca tuya Merece una aleluya Es una experiencia religiosa Buenas noches, mi gente Vamos, mi gente, arriba Necesito sus palmas, vamos Necesito las palmas ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Sala! Arriba, arriba la gente, vamos ¡Uy! ¡Arriba la palma, las palmas! ¡Vengo! ¿Dónde están mis rosas? A ver, ¿dónde están mis rosas? ¡Uy! Rosa, rosa, del maravilloso Como blanca, diosa Como flores, posado amor Me condena la dulce pena De sufrir ¡Uy! Rosa, rosa, dame de tu boca Esa furia loca En mi amor, tu boca Que me causa llanto Perquererte tanto solo a ti ¡Ay! Rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contrarme Tú te se destroza Sistras tanto, Dios Agonizo por ti ¡Ay! Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca tiras Que mi amor se muera Hacia luego de morir Hoy de yo por ti ¡Ay! Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, 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 rosa Sé que no solo he sido por ahí, esperando que intente dormir, me he quedado solo y así, no planeaba vivir, me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volverse loco. Estoy tocando fondo, me quiero estar sin ti, te tengo que recuperar, o de una vez dejarte ir, estoy tocando fondo, me duele hablar de ti, no puedes mudar el resto de mi vida. ¡Toma de la gente! Lloraré, lloraré, lloraré las penas. Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas. Mi corazón está en tus manos, porque todo te lo he dado, y entre tanto sufrimiento, porque se me ha maltratado, yo estoy muriéndome. Mi corazón está en tus manos, y no puedo rescatarlo, no sé cómo no se libera. Mi corazón enamorado es tu amor, vagabundo que agoniza de tu dolor. Quiero pasar las noches en mi cruda soledad, con la luz del alma, sé que tú me extrañarás. Lloraré, lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de ese corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré, 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 lloraré. Tuviste una ventana despertando una ilusión, ceblando por completo mi razón. No tuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Trabé de la manzana por amor Quiero ya amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin confiere Aunque siempre soy yo la de la mala suerte Y no pasa nada si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea en el vino Ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No puedo compartir lo que no se me dio No puedo compartir lo que no se me dio No puedo compartir lo que no se me dio